1, 2, 3, 2, 1, tiempo Cuando entro, entro yo me concentro En todo lado te depuesto Que en la base con compás No se nace loco para ser todo un maestro Esto es algo que nunca pasa En el premio, estás en evento de político Y tú eres izquierda, así que calladito Pero me quedo calladito Soy izquierda, mira como agarro el micro Y me deslizo, entonces dime ¿Tú eres esquizo? Es como que pongan todo el cartel ahí Pero no se presentan Entonces que chucha vienes y se saca Que tú, maldito, representas Yo cuando rapeo, loco, yo soy un demente Soy esquizo, eso hizo que te mate De mil formas, literalmente Es que este no lo entiende Gana que te mata, loco, porque ni siquiera puede rimar No soy esquizo, pero hizo que te mate, loco Y yo acabé con tu personal No, acabaste con mi personal Yo tengo 7 en 7 de un gato Aparte tengo tantas vidas que me muero en un anonimato No digas que haces que representas Si lo haces a daño Tu pueblo de Metallica no tiene nada de Metallica No me diste el dorsalio Solamente no puedes entender que chucha es rimar Si supieras de mí, solo que no escucho Metallica Solamente sigo maldito con el lo social Integrarme a un grupo es normal Somos humanos, no somos lo que queremos aparentar Gritar a los ojos ¿Por qué te gritan? Entonces si dices que aparentan ¿Por qué se mortifican? ¿Por qué tanta apariencia en estos tiempos ya no encaja? Dices que la ropa no presume Pero tampoco es lo que te rebaja Tú hablas de mi ropa Entonces cuando eres lo caro Es que idiota que no notas Cien que voy a tener un botán que lavas en tacarro Tú eres mi mascota ¿Qué chucha me va a decir? Este maricón que me envíes cualquiera Era así una vez un rapper medio ghost Que hacía graffiti con panteras Sí, sí, sí Se encontraba como un idiota llamado Yotada Que cada que se enfrenta a mí Siempre se las prepara Si quieres yo vengo en una Te mato pa' mi ensalada No vengas y ves que es todas Unas frutas mal logradas Tiempo Sabes que empiezo Entonces me tropiezo Si quieres te busco mi hermano y te mato Hoy día yo quieres y quieres te mando pa'l tacho No vengo de mi nicho igualito Veo que siempre las preparas Te va a pasar lo mismo que antes de la estera y el camata ¿Qué te pasa? No clavas loco Te juro te penetro Cuando entro en este mito trato Como Gil aquí Te juro que yo me concentro ¿Qué? Que chucha me dice Que me va a buscar Y va a matar en el evento Ojalá me mates Y me busques Porque ni siquiera yo me encuentro Entonces si quieres te busco Y te unito Y te junto con todos los babos Despreso te enseño Que estructuramos como hace años Moviendo movidas Siempre activando Que chucha te apartas de la movida Y luego te crees un salto ¿Qué me habla de pago? Ni siquiera tú puedes rimar Los raperos de antes eran tan bajos Solamente porque no tenían tiempo en mí Para trabajar Porque se pasaban el tiempo en las combis En la plaza representando a los brodes A los homies Y tú que chucha vas a hacer verte Son solamente de su raper posi Llega el bichotero Igualito Para nada Lo que dices Con mi primer sueldo Me cumplí un estudio Y aparte de mis estudios Pausé citatrices No sabes imbécil Que dices que los vagos No representan Los vagos la luchan Siempre en la calle Loquito Así se siniestra Así se siniestra Eso no es push No hay respuesta Mejor contesta Si no tomesta Que te demuestra Que es todo un Tesla Que tú chucha me va a decir Si ese maricón No es certero Dicen que Se preocupa por él Solamente es su primero Siga admitiendo de Tesla Igual te roban Todo lo que haces Imbéciles Pues lo que dices Tus temas Pero a la gente No le complace Porque vienen Y se creen los vagos Solo porque tienen los haces Yo tengo los trucos Aparte de eso Mi hermano Yo sí bajo desde el nace A cualquiera le pueden robar No me vengas Con la huevada del barrio Que en tu barrio Los de tu barrio Saben que yo Yo soy un extraordinario Que tú chucha me van a decir Si lo contes Mete el pedazo Tú no puedes competir Conmigo amigo Yo estaba en el colectivo Desde que eres raso Tú eres un extraordinario Tienes razón Tú eres el extra Aparte en un examen De admisión Que entró en Ordinario Mi código Parte de ser binario Es muy maldito Te dejo el 0 Si en 1 La lápida la pongo yo Yo que si Tú eres un código binario Tú lo que eres Es un soquete Todos te ganan El ángel Juan Incluso el binario O el cachete Es que este no entiende Que yo lo mato Este freestyler No soy Rosweiler Sino que te asalto Y te asalto Yo soy como un hante Tienes razón Y se lo damos en 3 3, 3, 2, 2, 2, 1 El de rap es loco Tú seguro que es absurdo Loco yo sí que te pongo el punto Nada me la base Yo loco Tiene conjuntos Que chucha me parecien De boya De postarte en la base La verdad que loco Te juro que te educo Que tú eres vieja escuela Que chucha Me dice en el truco Yo soy más vieja escuela Tanto así que conozco A los maitas Cuando estaban juntos Cuando estaban juntos Arábicos Saludos Te cojudo Se quieren presentar Dicen que los conoce Mi hermano difunto Yo te respetaba Cuando estabas En el colectivo Arigua y activando a la gente Dime que chucha Haces ahora Presumir maicito Con la gente Loco Que tiene de malo Divertirse Chacotear, reírse Que tiene de malo Bajar a la base Y con mis cumpas Es lucirse Tú que chucha Vas a decirle eso Si sabes que te mató Lo que te le meto Arábicos Lo saben muy bien Antiguo para la conciencia Para la vacancia Para la droga Y para divertimiento Más divertimento Más divertimento Entonces yo te salvo Vamos No miento Dicen Güey Tú que vas a saber Cómo es que esa banda representa Yo te he visto Como un viento Apartarte Nunca mi hermano Tú compartes antes Te vi lanzando Y luego criticas Lo que haces tarado Yo te he visto Más de complacer A mí No me ganas Compártas Y paga Que este bobo Que yo me acuerdo Que el viento Yo iba Una vez Lo hice Polvo El viento En polvo Polvo en el viento Si no lo entendiste Si no te es como Ni porjo No le sigo Hago una estrella En la pista Que tú nunca la viste Claro Claro que se entiende Subías a vientos Hace años Como los enanitos verdes Huevón Entonces te desapareces Vuelves con lo nuevo Que creas La gente acá te sostiene No le entretengas Vengues monos Mierdas Que la universidad No apoya No represente Que hablas tú De enanitos verdes No tienes actitud Que no soy Enanito verde Y si no compites Porque es tu único vagón Que se entrena al sur Es que no puedes entender Porque te juró Que te he ganado Y si no voy en la comida En la batalla Es porque mi corazón Al sur Yo se lo he estrechado No te entrega al sur Que metes a los prisioneros Y el guitarrista Era el equipeño Sabes que mi hermano El orgullo Siempre es un equipo Y entonces eso No sabes Porque admitiste Que eres posero Haces un rap americano Mejor pídeme uno Abajo que ya quiero